Bueno chicas, ¿qué tal si vamos a pedir dulces? ¿Pinkipa y estás segura? ¿Por qué no crees que ya somos algo grandes para esto? Digo, ¿no es cierto? No, no es cierto. Y además al cabo que ya es de noche, ¿no? Está demasiado oscuro. Y ustedes saben que siempre en la noche de Halloween hacemos esto. Así que vamos. Miren, yo traje esta, mi cesta y todo. ¿La ven? Sí, está bien. Aunque no quiero que te pongas tan loca como si fuera un pre-Pinkipa. Que dulce, dulce, dulce. Como sea. Vamos a casa de alguien, ¿sí? Está bien, pero ¿qué tal si le hacemos... o sea, vamos a la casa de la maestra Tuelet? ¿Están brumiendo la maestra más estricta de todo el colegio? Por favor. No hablarán en serio, ¿sí? Claro que hablamos en serio, Pujac. No es un juego como los tuyos. Ay, cállate. Bueno, vamos. Está bien, vamos para allá. A donde la maestra Tuelet. No me obligó a ponerme esto y me lo puse. Nadie me quiere ver, como sea. Eh, sí. Yo ya estoy muy grande para eso. Así que simplemente me puse mi abrigo. Que ahí está algo grande. Pero como sea. Sí, como sea. Pues ya que a nadie le importan tus viejas historias. Sin sentido. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Estas ya se cayeron. Chicas, levántense. Vamos. Eh, no puedo. Ay, ya no sé si me, ya se me sale el sota. Ah, que hay un encharco de agua. No, mi mamá me va a regañar. Eje, je, je. Eje. Eje. Ay, no, espera mi gorro. No aguanté al color, señora Cake. Oh, Dios. Bueno, dejó su cesta. Así que vamos a pedirle nosotros. Eh. Está bien. Voy contigo. Y yo también. Y sin olvidarme a mí. Sí, vamos. A casa de Twilight. A casa de Twilight. A casa de Twilly. Sparkle. Princesa. ¿Qué? No, no digas nada, ¿sabes? A todos nos aburres. Ay, da igual. Vamos. Corriendo. Ok, ¿quién toca la puerta? Yo tocaré la puerta. Obvio, yo tengo la cesta. Sí, claro, como sea. Bueno, yo la tocaré. Ok, voy a tocarla. Voy a tocarla. Hola. Hola. Mis estudiantes. ¿Cómo estás, Apple Blue, Blossomfort y las demás? Eh, nosotras, muy bien, profesora. Venimos a pedirle dulces con nuestra mega hiper cesta de Pinky. ¿Y dónde está Pinky Applejack? Creí que estaría con ustedes. Pues sí, pues sí, pero Applejack se fue corriendo toda loca a su casa con Pinky. No sé por qué, pero bueno. Bueno, les daría dulces, pero están un poquito grandes para los dulces. No, en serio, demasiado. Ustedes son mayores de 13 años, así que, pues, son demasiado grandes para que le dé dulces. Si fuera un niño de 10, 9, 11 años, sí le daría dulces, pero ustedes son demasiado grandes para esto. ¿Estás segura? Sí, demasiado grandes. Porque Pinky Applejack no es nada, pero nada grande. De hecho, ellos me dicen Pinky Applejack, pero mi nombre real es Dianepay. ¿Dianepay? Sí, Dianepay. ¿Me puedes llamar Dianepay? Claro, yo ya lo sabía. Oh, por Dios. Oye, pues, ¿tú tienes 13 años? O, bueno, eres mayor de 13 años. ¡Síganos el plan! ¡Síganos el plan! Yo, yo soy menor de 13 años. ¿Cuántos años tienes, cariño? Tengo 6 años. ¿Ah, en serio? Entonces a ti sí te puedo dar dulces. Listo, ahí tienes unos dulces. Gracias, maestra Twilight. ¡Ay, qué niños tan bonitos! Oh, no, mi disfraz se arruinó. ¿Saben qué? Yo me voy a mi casa. Consérvenme un dulce. ¿Cómo está? Adiós. Y bueno, nos quedamos con un hermoso botín. A comer. ¡Qué rico! Déjenme los chocolates. Yo también quiero. Yo también quiero. A ver. Oye. Viene, no te comas todo. Lo siento, chicas, pero este es mi botín. Adiós. Oh, Dios. Se robó nuestro botín. De hecho, creo que era el botín de ella. ¡Cállate! Nos quedamos sin hijo dulce. Ni dulce. Ni dulce. Ay, Dios. ¿Qué am I?